Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy tenemos el top 10 penaltis increíbles O sea, he escogido unos penaltis por la red de Youtube Que me han parecido increíbles, fabulosos, espectaculares Sí, espectaculares Pero antes de pasar con el top 10 de los penaltis increíbles Quiero enseñaros un gol que metí ahora aproximadamente un mes El único gol que he metido en esta temporada Porque entre las dos lesiones de la rodilla y todo eso Pues no he jugado muchos partidos Tampoco soy de meter goles Porque soy defensa y eso Pero bueno, os quería enseñar el gol Ya que es un penalti y esto es un top 10 penaltis Pues ahí está el gol Qué bien tirado, eh Qué bien tirado el gol, madre mía Increíble penalti Y tras esto vamos ya con el top 10 Penaltis increíbles Número 1, tenemos aquí el panenca fail Aquí el amigo, pues intenta hacer un panenca Y no le sale extremadamente bien Menos mal que está su compañero atento Y consigue meter el gol Porque si no hubiera sido fail, fail, fail Número 2, tenemos aquí patada al aire Un penalti muy curioso Que también muy difícil de hacer Porque yo lo intentaría hacer Pero ahora mismo no puedo Una patada al aire que no sé cómo Qué decir de este hombre O sea, hay que tener huevos para hacer eso Número 3 Aquí lo he llamado Pues de tacón No sabía qué nombre ponerle Pues de tacón O sea, hay que tener Este sí que hay que tener un par, eh Hay que tener un par para coger Y darle de tacón O sea, yo este hombre Yo no sé qué le dan de comer en casa Para coger, pensar Y... El penalti y tacón Número 4 Este es el Chancho Armani Es que mira, mira Coge y se cae Y se levanta tan tranquilo Y le pega un... Y chuta el penalti O sea, me recuerda a un amigo mío De mi equipo de fútbol Juanjo, un saludo para ti Que nos contó Me contó una vez Que fue a tirar un penalti Y le pasó eso Número 5 Con un par de huevos Ese sí que tiene un par de huevos Coge el penalti Y lo chuta de rabona O sea, con un par Ese sí que es un par Increíble este hombre O sea, ahí está Además es que le sale bien Por el medio Fiu Número 6 Tenemos a... La pisada y el gol Ya está O sea, la pisada La pisa Y el gol Esto es como el de... Messi y Luis Suárez Muy parecido O sea, que han habido muchos más casos De... De penaltis así tirados Pero no sé O sea, con toda la tranquilidad El compañero coge, entra y... La pisada y el gol Pasamos al número 7 Número 7 Tenemos aquí el bota-bota O sea, un gol Un penalti de Panenka Que aún bota y todo El balón antes de entrar A la portería Al portero ¿Qué hace? ¿Qué hace portero? Madre mía Esto le pasa al chino Número 8 Maravilla culé Ahí está El penalti que os hablaba Lionel Messi Para Luis Suárez Y Suárez para adentro Esto es una maravilla O sea, este es el penalti Lo pillo El partido en directo Y es que... O sea, te quedas loco Te quedas loco Maravilla culé Se llama esto Increíble 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 es el penalti este Número 9 Zinedine Zidane De Panenka Con la tranquilidad Le pega también El balón hace un efecto Le pega el larguero Bota Y aún así Con el efecto que lleva Se sale de la portería Y Buffon Es un... Francia-Italia Buffon intenta que... Que no contra el gol Y aquí el rey Johan Cruyff Mirad este gol Johan Cruyff O sea, os habéis fijado Fijaos ahora Fijaos ahora O sea, este penalti es increíble No lo había visto yo nunca Me puse a investigar Ahí está Johan Cruyff Coge Se la da al compañero El compañero otra vez Se la vuelve a Johan Cruyff Ahí está Me encantó este penalti Así que nada más chavales Esto ha sido el top 10 penaltis increíbles Que he encontrado Por internet Podéis dejarme en los comentarios El penalti que más os ha gustado De este top 10 Y si tenéis otro penalti Que os ha gustado Por ahí Me lo podéis decir Y lo busco También si os ha gustado mi penal Como lo tiréis Como metí gol También lo podéis decir Y nada más chavales Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Que os suscribáis Que lo compartáis con vuestros amigos Y nos vemos muy pronto Adiós Jamás andarás solo Valencia lo eres todo Moriré junto a tus prendas Y arderé junto a tus logros Ale Valencia Ale Ale Valencia Ale Ale Ale